Buenos días, chicos. Continuemos con nuestro estudio de geometría. Si seguimos en la unidad número 5, en líneas y figuras circulares, vamos a dar un breve repaso y vamos a trabajar con la actividad número 8. El círculo. El círculo es diferente a la circunferencia. ¿Por qué? Porque el círculo es una figura plana, mientras que la circunferencia es una línea curva. Los elementos de la circunferencia eran radio, arco, cuerda y diámetro, mientras que los elementos del círculo eran el segmento circular, el sector circular y la corona circular. Por ser el círculo, una figura plana posee área. Por ser la circunferencia una línea curva, esa línea se le puede medir su longitud y es su perímetro. También podemos decir que en una circunferencia podemos trazar infinitos radios. ¿Por qué? Recordemos que al ser la circunferencia una línea curva, está formada por infinitos puntos. Como los radios son segmentos que van desde un punto llamado centro hasta un punto en su periferia, al tener infinitos puntos, tenemos entonces infinitos radios para trazar. Lo mismo nos ocurre con los diámetros. Dentro de una circunferencia podemos trazar infinitos diámetros. Por la misma razón, al ser la circunferencia la unión de infinitos puntos y hacer el diámetro, una cuerda o un segmento que parte de un punto inicial a un punto final, tenemos infinitas posiciones para poder hacer su trazado. En cuanto a cuerda y diámetro, tenemos semejanzas y tenemos diferencias. ¿Cuáles son las semejanzas? ¿En qué se parece una cuerda o un diámetro? ¿En qué ambos son segmentos? Ambos inician en un punto y finalizan en otro punto diferente de la circunferencia. ¿En qué se diferencian? El diámetro siempre va a pasar por el centro. La cuerda pasará por cualquier otro punto de la circunferencia. El diámetro siempre será más grande que la cuerda. ¿Por qué? Recordemos que el diámetro es dos veces el radio, o sea que tiene la máxima longitud. Esa es la razón por la cual el diámetro siempre es de mayor longitud. Vamos ahora a la actividad número 8 de la página 169 de nuestro libro de texto. En esa actividad nos dan un triángulo isósceles. Recordemos que un triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados de igual longitud y una y uno de las longitudes diferentes. Nos preguntan cómo se puede trazar una semicircunferencia de modo que toque los tres vértices del triángulo. Sencillo. ¿Qué hacemos? Dividimos la base entre dos y marcamos la mitad. Para ello, la medimos con una regla y en el punto central colocamos una marca. Ahora, medimos la altura que tiene este triángulo y la vamos a comparar, esta altura, con la longitud de las mitades. Si esas distancias son las mismas, trazamos una semicircunferencia haciendo centro en el punto medio, tal y como lo mostramos acá. Ahora, ¿qué hicimos? Simplemente medimos la base. La base mide 6 centímetros. Esos 6 centímetros entre dos da 3, o sea que a 3 centímetros ubicamos ese punto medio. Medimos la altura. La altura nos mide 3 centímetros. Como esta longitud es de 3 centímetros y esta longitud es de 3 centímetros, podemos considerar que esto es el centro. Si ese es el centro, tomamos nuestro compás, le damos una abertura de 3 centímetros, fijamos la punta metálica en el centro y simplemente trazamos. Al hacer eso, garantizamos que la semicircunferencia pasa por los tres vértices del triángulo. ¿Qué nos quedó? Una altura de 3 centímetros, una base de 6 centímetros. ¿Qué relación hay entre esas dimensiones? La relación es que la base de este triángulo corresponde al diámetro de esa semicircunferencia y la altura corresponde al radio de la circunferencia. Entonces, mis niños, esto ha sido todo y ahora a practicar.